Llego fin de semana, como sería por la mañana De Juaya tengo ganas, salgo la bici con mis panas Tengo mi bici, ando mi bici, siempre ando clean con mis zapatos jizis Tengo mi bici, ando mi bici, la sensación del bloque como un de la jizis Tengo mi bici, ando mi bici, siempre ando clean con mis zapatos jizis Tengo mi bici, ando mi bici, la sensación del bloque como un de la jizis Ay, fui llamada a mi casa, o nos vamos a desordenar Brinca saté議os en la cama, para que no nos ve a mi mamá Salten, 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 para que no nos ve a mi mamá Salten, 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 para que no nos ve a mi papá Ay, 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 pero es que no nos veas a mi mamá Ay, 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 pero es que no nos veas a mi papá Tengo mi bici, ando mi bici, siempre ando clean con mis zapatos jizzi Tengo mi bici, ando mi bici, la sensación del bloque como de la jizzi Tengo mi bici, ando mi bici, siempre ando clean con mis zapatos jizzi Tengo mi bici, ando mi bici, la sensación del bloque como de la jizzi Ey, esquímonos y bateando jorrones, de mis familiares estos dones Sé que te enamoran todas mis canciones Cuando yo canto hago que te emociones Ay, 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 ay Cuando yo canto hago que te emociones Ay, 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 ay Te gustan mis canciones Ay, fui llamado a mi casa O nos vamos a desordenar Brinque a sartén o a la cama Pero es que no nos vea mi mamá Salten, 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 salten Pero es que no nos vea mi mamá Salten, 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 salten Pero es que no nos vea mi papá Ay, 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 ay Para es que no nos vea mi mamá Ay, 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 ay Para es que no nos vea mi papá Tengo mi besi, ando mi besi Siempre ando clean con mis zapatos jizzi Tengo mi besi, ando mi besi La sensación del bloque como un de la jizzi Tengo mi besi, ando mi besi Siempre ando clean con mis zapatos jizzi Tengo mi besi, ando mi besi La sensación del bloque como un de la jizzi Que boni flores Ferrara Record RM ya ¿Qué mani feel? Cindy Flores Go sin flores Kingston Tú sabes cómo hacemos esto